Río arriba en mi canoa La luna me va alumbrando, me va alumbrando mi tortilegio de amor La luna me va alumbrando, me va alumbrando mi tortilegio de amor Linda luna, luna llanera de Arauca, mira que voy navegando y a mi amor la voy buscando Linda luna, luna llanera de Arauca, dile que me ha visto triste que no me vaya a olvidar La luna me va a olvidar Ya viene la madrugada Oye mi vida no me hagas padecer Mi amor te voy recordando, cariño listo no me hagas padecer Linda luna, luna llanera de Arauca, mira que voy navegando y a mi amor la voy buscando Linda luna, luna llanera de Arauca, dile que me ha visto solo que no me vaya a olvidar Linda luna, luna llanera de Arauca, mira que voy navegando y a mi amor la voy buscando Linda luna, luna llanera de Arauca, mira que voy navegando y a mi amor la voy buscando Linda luna, luna llanera de Arauca, mira que voy navegando y a mi amor la voy buscando Linda luna, luna llanera de Arauca, mira que voy navegando y a mi amor la voy buscando Gracias por ver el video.